Actualmente es imprescindible para las empresas permitir que sus clientes puedan comprarles directamente desde internet, de lo contrario podrían perder ventas muy valiosas. Sin embargo, muchos emprendedores y empresarios se abstienen de poner sus productos online porque creen que el proceso es demasiado costoso y complejo. En el video de hoy quiero mostrarles paso a paso cómo se puede crear de forma sencilla y accesible una tienda online para comenzar a vender por internet desde hoy mismo. Y esto lo podemos hacer gracias a Wix. Acompáñenme. Este video es patrocinado por Wix y antes de iniciar con el proceso quiero contarles que Wix es una de las plataformas de creación de sitios web más usadas en todo el mundo. Inicialmente la plataforma permitía crear sitios básicos, pero poco a poco fue integrando nuevas herramientas y funcionalidades convirtiéndose a día de hoy en una solución muy completa. Con Wix se pueden crear desde sencillos sitios informativos para dar a conocer lo que hace nuestra empresa hasta webs interactivas, blogs y tiendas online. Para crear tu tienda online desde ya mismo lo primero que debes hacer es ingresar a Wix.com desde el enlace que dejo en la descripción. Aquí podemos ver la propuesta de valor de la plataforma y cuáles son sus características. Nos desplazamos hasta la parte de abajo y en la parte izquierda de la pantalla tenemos la lista de productos que nos ofrece Wix. Ubicamos el link que dice tienda online y damos clic. Vamos a la página que abre y damos clic en el botón crea tu tienda online. Si ya tienes una cuenta de Wix, simplemente inicia sesión, en caso contrario puedes registrarte con tu cuenta de Facebook o de Google o crear una cuenta desde este formulario de la parte de la izquierda. Para este tutorial vamos a registrarnos con un email. Damos clic en Regístrate. Y tras completar el registro la plataforma nos lleva a un asistente paso a paso que nos guiará en el proceso de creación de nuestra tienda online. Comenzamos por elegir la plantilla que más nos guste. Todas estas son plantillas prediseñadas y optimizadas para móviles. Las plantillas están organizadas por categorías. Aquí específicamente vemos las plantillas para tiendas online. Puedes elegir una plantilla de la categoría a la que pertenece tu negocio o simplemente elegir la que más te guste porque al final cualquiera de ellas se puede personalizar para ajustarla a nuestro negocio. De cada plantilla tienes la opción de editar o ver. Si hacen ver, tienes una vista previa de cómo sería la plantilla y ahí estará en tu sitio. Yo voy a elegir esta de acá que me gusta porque tiene una sección para destacar un producto y ya aquí abajo van saliendo los demás productos del catálogo. Damos clic en Editar y aquí la plataforma nos recibe con una breve explicación de cómo usar el editor para configurar y personalizar nuestra página. Después de ver el video damos clic en esta X y ya podemos iniciar con la personalización. Aunque se podría decir que esta es la parte más compleja del proceso vas a ver que la plataforma lo hace muy fácil. Es solo cuestión de añadir elementos, reemplazar textos y ajustar los elementos a nuestro gusto. Antes de comenzar a editar la página te recomiendo tomarte el tiempo de explorar la plataforma y revisar las diferentes herramientas disponibles. Así luego te será más fácil ubicar las herramientas que vayas necesitando. En la parte izquierda tenemos una lista de recursos y herramientas. Con estas herramientas podemos crear o administrar los menús de la tienda que estamos construyendo, cambiar el fondo de la página, agregar textos e imágenes, agregar apps para potenciar las funcionalidades de nuestra tienda, agregar contenido multimedia, crear un blog, gestionar las opciones de comercio electrónico de la plataforma y añadir un sistema de reservas, el cual es muy útil para páginas de hoteles o restaurantes. En la parte derecha tenemos una caja de herramientas de edición que se activan a medida que vamos interactuando con los elementos de la página y en el centro vemos nuestra página en tiempo real a medida que la vamos editando. Voy a comenzar por poner mi logo aquí en la parte de arriba. Por defecto está un texto, entonces voy a eliminarlo. Seleccionándolo y presionando el botón suprimir. Ahora me dirijo a multimedia y doy clic en cargar multimedia. Elijo mi logo y procedo a subirlo. Una vez cargado lo di en agregar a la página. Ahora solo necesito arrastrarlo hasta el lugar donde quiero que quede y le ajusto el tamaño. De esta misma forma se puede reemplazar cualquier contenido de la plantilla. Es un proceso realmente muy sencillo y que no requiere conocimientos técnicos avanzados. La plataforma tiene un sistema de guardado automático. Sin embargo, cuando realices algún cambio importante en la página, puedes guardar para estar más seguro. Procederé ahora a editar este menú en la parte superior. El botón de inicio siempre es útil, entonces lo voy a dejar. La información de nosotros ayuda a generar confianza, permitiéndole al cliente conocer más sobre nuestra empresa. Sin embargo, yo sugiero dejar este link en el pie de página y aprovechar la parte superior para poner la información que es más relevante para el cliente. Entonces reemplazaré este botón por una de las secciones que quiero manejar en mi tienda. En esta tienda voy a comercializar ebooks, cursos y herramientas. Entonces a cada tipo de producto le asignaré un botón en el menú. La página de contacta nos voy a dejarla porque es importante permitirle al cliente exponer fácilmente sus dudas, quejas y reclamos. Al dar clic, me salen estas opciones. Desde aquí puedo editar o eliminar las páginas por defecto y agregar nuevas páginas a mi sitio. Elimino el botón nosotros. También elimino estas subpáginas de nuestra filosofía y nuestra historia. Luego puedo eliminar las otras páginas que no voy a usar o simplemente editarlas para aprovechar los diseños por defecto que tiene la plantilla. Si doy clic en piel y cabello, por ejemplo. Vemos que es una página que integra una galería de productos que me puede ser útil. Entonces simplemente voy a editar la página. Igualmente si creo la página desde cero, todos esos elementos se pueden agregar manualmente. Y aquí quiero detenerme un poco para mostrarles esas opciones que son bien interesantes. Wix nos da la posibilidad de optimizar las páginas tanto para buscadores como para redes sociales. En información tenemos lo que es el nombre de la página en el menú. En estilos podemos elegir si queremos eliminar el encabezado y el pie de página o dejarla como viene por defecto. En permisos elegimos si el acceso al contenido de la página es público o si queremos restringirlo para que solo se pueda acceder mediante contraseña o con previo registro. Desde la pestaña de SEO en Google configuramos el cómo queremos que sea indexada nuestra página en ese buscador. Se configura el título, la URL y la descripción. También podemos elegir que la página no sea indexada por Google, clickeando en esta opción. Pasamos a la pestaña de redes sociales para configurar cómo queremos que se vea nuestra página cuando alguien la comparte en alguna red social. Es importante elegir una imagen llamativa y establecer un título persuasivo. Finalmente tenemos la posibilidad de configurar opciones de SEO avanzado. Desde aquí podemos agregar lo que son datos estructurados para ofrecer al usuario información relevante en los resultados de búsquedas, como calificaciones de usuarios, por ejemplo. También nos permite agregar metadescripciones y configurar URLs canónicas. Son funciones de SEO adecuadas que si las utilizas adecuadamente, te ayudarán a posicionarte mejor en buscadores y a incrementar tu ratio de clics en búsquedas. Este proceso de configuración lo debes hacer con cada página que crees dentro de tu sitio si quieres aprovechar al máximo el potencial de la plataforma. Cierro este menú y ahora procederé a editar el contenido de la página. Reemplazo los textos por defecto. La plataforma nos permite configurar cada detalle, colores de texto, colores de fondo, tipografías, tamaños de textos, imágenes. Ya depende de cada quien aprovechar todas estas herramientas. Ya que hemos visto las opciones de diseño, ahora vamos a revisar las herramientas de comercio electrónico. Comencemos con todo lo relacionado con la gestión de productos. Nos dirigimos a la sección Wix Stops y clicamos en el administrador de la tienda. Al ingresar al panel de control, vemos lo que es el paso a paso de la creación de nuestra tienda. Ya hemos hecho lo primero que es crear el sitio y ahora debemos comenzar a agregar productos. Al dar clic en agregar un producto, vemos los productos que están creados por defecto. Lo ideal es eliminarlos todos y ya comenzamos a subir nuestros productos. Definimos si el producto que vamos a ofrecer es físico o digital. En mi caso elegiré la opción digital, agrego el nombre del producto y luego voy a cargar el archivo. Debo seleccionar qué tipo de archivo es. Como se trata un libro digital voy a seleccionar la opción documento, subo el archivo y espero a que cargue. Una vez cargado se pueden agregar etiquetas para encontrar más fácilmente nuestros productos. doy en agregar al producto, continuamos agregando la información del producto. Aquí está el nombre, en cinta podemos escribir una palabra o frase corta llamativa, por ejemplo cuando se trata de un best seller esta palabra puede resultar atractiva. O también se pueden agregar por ejemplo cuando los productos están en descuento, se les agrega el porcentaje de descuento. Procedemos a establecer el precio. Si es un producto que tiene un descuento, entonces activamos esta opción. Agregamos una descripción, imágenes o videos del producto. Como recomendación las imágenes y videos ayudan mucho a crear confianza, entonces aprovechen también para mostrar los productos desde diferentes ángulos e incluso hacer un pequeño review o unboxing en video. También tenemos la posibilidad de agregar información adicional que sea relevante para el cliente. Por ejemplo yo voy a agregar el número de páginas del libro que son 400 y el año de edición que es 2018. La sección de inventarios y envíos es especialmente importante cuando se venden productos físicos, se puede definir si el producto está disponible o agotado, agregar un código de seguimiento y es indicar el peso del producto, porque este factor puede influir en los costos de envío. Pasamos a la columna de la derecha. Con esta opción decidimos si queremos que el producto se muestre u ocultarlo. Aquí podemos gestionar las categorías de productos. En Promover tenemos opciones relacionadas con el marketing del producto. Se puede crear un cupón con algún descuento especial, crear un video promocional, lanzar una campaña e-mail, compartir el producto y realizar optimizaciones para SEO. Desde avanzado se pueden establecer los impuestos asociados al producto, sin embargo antes de seleccionarlos aquí, se deben crear desde la sección impuestos. Damos clic en guardar y ya quedó nuestro producto creado. El proceso lo repetimos con cada producto que vamos a comercializar, yo por ahora solo voy a dejar este e-book, pero más adelante agregaré todos los demás productos. Vuelvo al panel de control y vemos que ya está listo el segundo paso. Ahora debemos configurar las regiones de envío. Automáticamente la plataforma ha identificado que estoy en Colombia. Como mis productos son digitales, no tengo problema en hacer envíos nacionales e internacionales sin costo. Si fuese en productos físicos, el costo de envío depende del tamaño y el peso del producto y del lugar al que se va a enviar. Te recomiendo ser muy cuidadoso al establecer los costos de envío si trabajas con productos físicos. Regreso al panel de control. Y ahora procedo con el paso número 4, que es configurar los métodos de pago. Según el país en que te encuentres, la plataforma te sugiere algunos métodos de pago. En este paso tienes dos opciones. La primera es simplemente omitir el paso y dejar tu sitio solo como una vitrina para que tus clientes vean los productos y luego coordinen el pago. Y la segunda es configurar los métodos de pago que ofrece Wix. Pero para poder usarlos, hay que activar un plan pago, los cuales van desde $9.50 por mes. Además, al activar un plan pago, obtienes un dominio personalizado por un año y se elimina la publicidad que Wix pone en los sitios gratuitos, además de activar nuevas funcionalidades. Ya es decisión tuya cuál opción tomas. En todo caso, si realmente quieres construir un negocio sólido en internet, vas a necesitar contratar un dominio e implementar opciones de pago digital. Entonces la ventaja con Wix es que todas estas herramientas ya vienen integradas. Yo voy a elegir PayPal. Espera un momento. Y listo. El siguiente paso es conectar un dominio. Para este tutorial voy a omitir el paso, pero te recomiendo que uses un dominio personalizado para tu tienda, porque este ayuda a generar más confianza y a facilitar el acceso a los clientes potenciales. Finalmente debemos configurar algunas opciones de SEO. Damos clic en comenzar ahora. Y vamos llenando los datos que nos pide el asistente. Al terminar el proceso, la plataforma nos ha creado un plan SEO para mejorar nuestro posicionamiento específicamente en Google. Ya es cuestión de cada quien ir trabajando en las recomendaciones y pasos. Doy clic en esta X para regresar a la edición de la página. Ya que he agregado un ebook a mi tienda, voy a activar la opción para mostrarlo en la sección correspondiente. Como he eliminado todos los productos que estaban cargados de ejemplo, me sale este mensaje que no hay productos para mostrar, pero si doy doble clic sobre la sección, puedo elegir la categoría desde la cual quiero que se muestren productos. Elijo ebooks y vemos que inmediatamente aparece el producto. Los demás productos que suba a esta categoría automáticamente van a aparecer aquí. Hasta aquí hemos visto lo que son las herramientas básicas de edición web y comercio electrónico que nos ofrece Wix. Sin embargo voy a mencionar nuevamente la sección agregar apps, porque considero que es de los recursos más interesantes. Aquí se pueden encontrar complementos para agregar funcionalidades sociales, de interacción con los clientes, de marketing y mucho más. El tiempo en este video no nos da para explorar a fondo todas las apps disponibles, pero cuando crees tu tienda online te sugiero tomarte el tiempo de revisarlas con detalle. Ya para terminar quiero explicarles lo relativo al proceso de publicación de nuestra tienda. Aquí en la parte superior izquierda podemos ver cómo se ve nuestra web desde navegadores de escritorio y desde móviles. Recordemos que es muy importante brindar una buena experiencia en smartphones y tablets, pues gran parte del tráfico online hoy se hace desde estos dispositivos. Si doy clic en la opción móviles, se inicia un asistente que me va a ayudar a optimizar la web. Simplemente es elegir las opciones de diseño y navegación móvil que más nos gusten. Al finalizar el asistente podemos editar manualmente los elementos que deseemos y nos aseguramos de que todo esté correcto. Una vez hemos verificado que todo funciona bien, vamos a este botón de la parte superior derecha que dice publicar y damos en ver sitio. Recuerden que esta URL por defecto se puede cambiar por un dominio personalizado. Navegamos y revisamos la página. Comprobamos que los links funcionen correctamente. La publicidad que aparece acá arriba solo aparece en aquellas páginas que usan una cuenta gratuita de Wix. Si adquieres un plan pago se eliminará el mensaje. Si hay que corregir o cambiar algo simplemente volvemos al editor y hacemos los ajustes necesarios. Voy a terminar mi tienda y luego les muestro el resultado final. Ya aquí está mi sitio de comercio electrónico terminado. Ya he agregado más productos y he terminado de hacer los ajustes de diseño. La verdad es que el resultado me ha gustado bastante y a medida que nos está familiarizando con las herramientas de la plataforma va siendo mucho más fácil todo el proceso. Como pueden ver Wix es una excelente alternativa para emprender en internet sin complicarnos la vida. Su interfaz es muy amigable y tiene diferentes asistentes paso a paso que nos van guiando en el proceso de creación de nuestro sitio web. Además en cualquier caso podemos contactar con el equipo de soporte que siempre está atento para ayudarnos a resolver esas dudas que se nos presenten. Si quieren crear su propia página corporativa o tienda online con Wix simplemente ingresen al enlace que les dejo en la descripción. Si el video les gustó por favor denle like, suscríbanse y déjenos sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!